Hola, ¿qué tal amigos? Aquí Star Ahora Estar ando por otro video Mientras es Lug Attack Y bueno, primero vamos a ver ¿Qué tal? Las nuevas unidades Las nuevas unidades Primero esta tipa Que se llama Fierce Baby Wow Es la que viene de Boxcrank Ahora Muy bien Vamos a poner mis hilazos Sobre Muy bien Esta unidad Tiene 400 de AP 387 de vida Nivel 1 Tiene poco movimiento Ok, tiene estos Estos ítems De Boxcrank Tiene su primera habilidad De aumentar la vida 30% Segunda Manta potencia De ataques 30% Prototipo generador De magnetismo Disminuye la velocidad De ataque De todos los enemigos Golpeados Por ataques Durante 0.3 segundos Y aumentar el número De ataques especiales Luego Está White Baby Es especial Hace buen Hacen 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 es un instrumento de las armas nivel de producción de los robots amadeus más aumentan y refuerza las armas un movimiento culto me gusta esta tipa luego está este qué es eso jupiter rey jupiter del cielo bueno a mí se como un rey jupiter no sé qué hace ahora este rey jupiter está manco como todos los jugadores de msa no tienen manos está raro más que es un creo que hacer tipo de tipo de rey jupiter y sus habilidades aumenta el hp 30 20 por ciento de potencia hasta que 20 por ciento y aumenta el número de cabeza de rey jupiter llamados ataque de longa de longa distancia vale la fuerza está que es de los rey llamados ya producido se meterá 30 por ciento misil aniquilador está bien raro mi hijo peter meca 2 bueno esa es la cosita dice que para visión aumente de chupiter mente los ataques es por siendo que paraliza hasta un 34.5 por ciento que paraliza qué es eso 9 taro hoy es el entero de sacar otro cuate de estos vamos a ver y qué originales gracias es en acá te creo que le van a regalar propuestas siquiera vale la pena vamos a ver algo que que creo que llamó la atención que creo que este Este, van a secar Y lo voy a usar Quieres sobre la tienda de marciana Aquí van a agregar nuevas cosas Creo que incluso acá viene Extra Serrato Unidad de ajusto Centinero de hierro Los rotos de un crank Anastasia cuatro Igual mañana Neoclon Betty Y se agregaron Al Unidad Este, agregaron al especial Profesor y al especial de la gorda Derry Especial de Towa Se agregaron Bueno, creo que vi algo por acá Bueno, aquí está la March Shop Pieces del Centinela Miren, aquí está Este que no lo puedo obtener Ya lo puedo comprar Por mil piezas Por mil pesos la pieza También está el Ironizo El Haido Amadeus El Crablobs Oh, el Brave Amadeus Que lo nervearon Que mala onda El Dimanche Que no me gustó Ah, mira Al fin El Easy Nero Ya Como dos años Más tarde Reginita Cabello Una mugrosa Pieza que me falta Este cuate Lo voy a comprar Ahora le puedo comprar Ahora le puedo comprar Dicen las piezas que puedo comprar Pero nada más voy a comprar Pero nada más voy a comprar una La gente de Marciano Tarmaclón Proga venenosa El Guerrero Tirano Ya no sirve este cuate Pobrecito Uno compraría 52 piezas De este cuate Igual No me alcanza Tengo que vender Mis piezas Pero no lo sé La manda nojana Y el El helicóptero De regimiento Los que ya estaban Red Mars Bien Si puedo Este Juntar hasta 600 mil Creo Pero nada No creo que sea Buen momento Ahora vamos a ver Que música nueva Pusieron Que quiero Algo chidorri El Valerian Oso Most people Muerto Shutting Ray Ay es que son Las 6 de la mañana Hace un poco de sueño Bueno Pusieron La Betty Especial Distrait Especial De marco Este cuate No pusieron Nada Buen Acá Bueno No No Hacemo Goza Ok Bueno Es el no Que pusieron Y por último Creo que en el Ander Historia No había Nada Qué tacañas No pusieron Nada Vamos a ver Que sale En el Box Crank A ver Si me movieron La temática Del Box Crank Ítem dorado Esta cosa Fea Ni sirven Ni sirven Los osos Hoy no Otra vez Esta unidad No se puede Obtener En la Este cuate Que se desviere Desde ahora Déjame paz Cállate Puedes recibir Colección De 10 Subjetos De una Lista Subjetos Puedes recibir Una vez Vale Si creo que Lo sabía Se puede Andar hasta 80 De un Jarlón Si quieres Cuál Tiene Posibilidad Muy baja Pero es La misma Posibilidad Para todos ¿Sabe qué Tante De bueno Mucho Bueno Otra vez Estarán Las box Crank Estas A ver Si hay algo De las Otras box Crank A ver Qué Más Dan El oso La chica Ahí Va Vale No puedo creer No viste En la unidad Wow Qué buena Onda Tengo Fierce Baby Wow Ustedes lo vieron Qué Buena Y genial Onda 100 mil Puntos Oye Cerdito Genial Ya tengo Cinco De De Nova Super Super Eso no Me lo esperaba Ahí Estos Lo vieron Chicos No Déjame Wow A la primera Genial Ahorita Lo voy a llenar Pues Yo creo Que Le dejo Este Nada Vamos a Subirle Todo A la unidad Como ven No me lo esperaba No Ni That Fears Baby Ya Rata La Pruebo Es Mi Primero Este Box De Uno Entonces Me Los Dieron Tengo Ítems Maru Pero Ay Las Box Frank Siempre Pide Un buen De Ítems De Ítems Dorados Platinos Por Ejemplo H2 Nomás Tengo Dos Habilidad Vale Lista Ahí Está Trágate Todos Visite Latidos Para La Nueva Unidad Mientras No Era Ataque Especial Es La La Que Buena Onda Ya No Me Alcanzo No Alcanzar Alguien Sabe Bueno Yo Creo Que Está Ahí Y Ya Está Y Si Me Convence Le Pongo Todos Los Ítems Va Tiene 300.000 De HP 638 Ataque Corto De 5 Ataque Largo 5000 Especial 4078 Les Dejo Hasta Ahí Y Hasta Luego Bye Bye